Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo todas las novedades que han sido introducidas en la nueva actualización de Fortnite Por fin, después de un mes, meten la actualización 23.20 Ha costado, pero aquí está En principio, de novedades vienen, entre comillas, bastantes, ¿vale? Ahora hablaré Pero de skin, para mostrar, vienen poquitas, ¿vale? Viene un par de skin, esta sería una de ellas Que ahora la veremos un poquito más a detalle Y también viene otra más de un chico Pero ojo, que sabemos que llegarán dos skins más, al menos durante estas dos próximas semanas Que ahora también hablaré un poquito sobre ellas Pero ojo, antes que nada, si es un nuevo por aquí, os recuerdo que os podéis suscribir al canal Ya que de esta forma ayudéis muchísimo a que sigamos creciendo Y sobre todo, estaréis informados sobre todas las novedades de Fortnite Así que chicos, a suscribirse al canal Y también gente, os recuerdo que si compréis cualquier skin o cualquier cosita en la tienda de objetos de Fortnite Siempre me podéis ayudar usando el código sin sangre Que os agradece un montonazo que uséis mi codiguito Así que chicos, código sin sangre en apoya a un creador Bueno, como podéis ver aquí tenemos la primera skin Que parece ser la chica, la versión femenina Creo, creo, creo Bueno, estoy seguro si es un chico o una chica Pero tiene pinta de que es la versión femenina de la skin del Heraldo, ¿vale? Bueno, el Heraldo no sé cómo se llama la skin, la verdad Pero tiene otra pinta, ¿vale? Está muy chula, me gusta bastante el diseño de la skin Está bastante guay Y bueno, aquí veis básicamente pues el lote completo con lo que trae Y aquí pues vemos la cara que sinceramente pues eso, es una chica Porque de lejos pensaba que era un chico Y bueno, sinceramente me parece muy chula la skin Me parece muy guay como es, el mal rollo que está Y sinceramente pienso mucho en el estilo Dark Souls que tiene la skin O sea, la madura es muy rollo Dark Souls, la verdad No sé si os gustará Dark Souls o no, gente Pero es muy rollo, pues eso Los Souls Luego tenemos esta skin del chico Que esta básicamente también pertenece a la skin esta del pase de batalla A la chica esta del pase de batalla Y a la otra chica del pase este No se ven aquí bien o se aprecian bien Pero bueno, más o menos la ven No, la chica que es como cazadora de vampiros Y bueno, son todos cazadores de vampiros, ¿vale? Y bueno, aquí tienes básicamente al chico con su lote Con su mochila, con el envoltorio y con el pico Bueno, estas serán las dos skins que se pueden mostrar porque están desencriptadas Luego tenemos dos skins en cristal La de Kill la Roy, ¿vale? Que vamos a tener un evento bastante tocho de él Que vamos a hablar ya Bueno, en principio tenemos un concierto dentro del mundo creativo No hay fecha todavía para cuando va a ser el concierto Pero apunta que será para la semana que viene Por lo que dijeron básicamente el día de ayer Fortnite en un tweet Preparados para el final de mes Así que imagino que será para la semana que viene Pero bueno Vamos a tener eso Un concierto dentro del mundo creativo Que supongo que se irá repitiendo Y quizás sea a partir del fin de semana Que suelo hacer los conciertos los fines de semana Pero quién sabe, gente Y bueno, pues básicamente eso Tendremos un concierto dentro del mundo creativo Que es un concierto que tiene pinta de que va a estar bastante top No va a ser como un concierto normal y corriente En el concierto habrá desafíos para hacer Para que te den recompensas, ¿vale? Para que te den recompensas de cosas gratuitas De esta colaboración Luego la skin no se sabe todavía como está Obviamente, está encriptada, ¿vale? Así que sepáis que va a tener una skin también Pues se os gusta básicamente el cantante Que sepáis que va a tener su skin Y aunque no os guste el cantante Quizás pues la skin os mola un montón Que es una skin de serie de ídolos Así que puede que esté bastante guay Y luego falta la otra skin Que está también encriptada Que se sabe que está dentro del juego Que sería la colaboración con Dead Space Que creo que llegaría para el día 27 Por ahí que es cuando sale el juego Creo Pues sería cuando saldría básicamente Esta skin en la tienda de objetos, ¿vale? Lo dicho La skin de Dead Space seguramente la compré Porque soy muy fan de los videojuegos de Dead Space Y nada Pues esa skin que también se conocía Luego chicos Tenemos nuevos objetos que han sido añadidos A Fortnite también como novedad Aparte de todas las misiones que tenemos De esta semana número 7 creo que es Y la semana número 8 La semana que viene Y han sido también añadidas las misiones de juramento La segunda parte Que empiezan también el día de hoy, ¿vale? Que tendréis por ahí todos los datos en el canal como siempre Luego aquí chicos Antes que más se me olvidaba deciros Esta imagen Tenemos aquí todas las recompensas Básicamente Bueno, todas las recompensas Todas las cositas que vienen Básicamente Pues también añadidas Aparte de la otra Los pantalones de carga Esta pantalones de carga La vanada gratuita Haciendo misiones Esta pues Están básicamente comprando un pack Esta seguramente va a ser Esto Y esto Puede que sea Parte de las recompensas De la FNCS De los drops Pantalones de carga Pantalones de carga Y un montón de grafitis Que al principio Van a ser gratis todos Pero no se sabe todavía Cómo se sacarán, ¿no? Y nada Pues por aquí Más envoltorio Y bueno Vamos con Esta granada Que te generará Un arbusto o algo Tremenda, ¿vale? Esto todavía no va a llegar Esta semana Puede que llegue la semana que viene O debería llegar la semana que viene Pero está bastante guay Me parece Algo bastante innovador Para Fortnite Que hace tiempo que no mete Nada de cosas así Tan innovadoras, ¿no? Que mete a lo mejor Algún arma Así, chicos La verdad que no Y oye Mola Mola muchísimo Sinceramente Que tú naces una granada Y de repente Te aparezca un arbusto En toda la cara Y vas a esconderte O sea, está brutal Y esto pues eso Llegará Próximamente No se sabe todavía Si llegará para la semana que viene O llegará para más El futuro, ¿vale? Y luego Esto llega Hoy 100% En principio Llega O ya cuando salga El juego Está activado Pero si no está activado Saldrá pues dentro de unas horas Para la La hora que se inician Las misiones diarias Y bueno Básicamente El halcón de reconocimiento Que es para marcarte A los jugadores enemigos Para espiarles Lo que están haciendo Y cosas así En principio Sería para eso ¿Vale? Luego subiré un vídeo Al canal Probando básicamente El objeto Y viendo Pues prácticamente Para qué valdría ¿Vale? Y ojo Que acaban de afirmar Que las skins De Stanger Things Han sido actualizadas Para aparecer Próximamente En la tienda de objetos Así que Esto quiere decir Que Pues no dentro De mucho tiempo Aparecerán Y regresarán Después a la tienda de objetos Después de más de dos años Si no me equivoco Pues llegarán Así que chicos Si os gustan las skins Guardad los pavos Porque saldrán de nuevo Próximamente Luego también Han añadido Cuatro Lo que viene siendo Cuatro aumentos ¿Vale? Tenemos cuatro aumentos nuevos Que la verdad Están bastante bien Uno de este aumento En concreto Degenera parte de tu salud Y ganas movimientos Cuando rompen el escudo ¿Vale? Esto imagino que será Más que nada Para el modo sin construcción Un aumento que solamente Aparecerá exclusivo En ese modo de juego Bueno O no La verdad Porque el escudo Es que estoy viendo El esto de escudo Pero también el escudo En cualquier modo ¿No? Así que Ya no es exclusivo Luego también tenemos Este objeto de aquí Que gana Sifón Al eliminar Con armas comunes O poco comunes ¿Vale? Sifón ya sabéis lo que es el Sifón Que gana 50 de escudo 50 de salud En principio No creo que sea tan cheto La verdad Pero en principio Sería este La verdad que sería Rotísimo Si ganas 50 50 de 50 Luego Tenemos este Que ganas Sifón Al golpear Con escopeta A enemigos También bastante guay ¿No? Y luego por aquí Con esto de peli Que recibes mapa El tesoro De peli Joder Nada mal Me gusta Me gusta Todo el mapa El tesoro Siempre me ha gustado El mapa El tesoro Y bueno Esto sería todo Chicos Espero que os haya gustado La información Que os he tenido Al canal Bastante completo El vídeo Bastante novedades Que tenemos En esta Actualización Y que deciros Que si Tienes cualquier duda O queréis comentarme Cualquier cosita Decidme en los comentarios Que os parece todo esto Dejad por ahí Un like siempre Que apoyéis de esta forma Muchísimo el vídeo Suscribiros al canal Sobre todo Y recordad siempre Usad el código Sin sangre En apoya A un creador Y nada más mi gente Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós